Turismo récord en misiones. El movimiento turístico generó ingresos por unos 372 millones de pesos. Según el Ministerio de Turismo de la provincia, la ocupación hotelera se ubicó en torno al 93%. Las cataratas, destino elegido que acaparó el 95% de las reservas. Travesía urbana en Apóstoles. El plan será un importante trabajo de saneamiento, construcción de colectoras asfaltadas y mejoras en la calzada principal. Se busca garantizar mayor seguridad en el acceso a la localidad y mejoras de infraestructura. La primera etapa se va a extender por ruta provincial número 1, desde Avenida Espinosa hasta Avenida Primeros Colones. Posadas, centro del turismo regional. La capital provincial se consolidó como destino elegido por turistas y visitantes de toda la región durante esta Semana Santa. Con una amplia oferta de actividades culturales, sumado a su variedad gastronómica y hotelera, la ciudad capital de misiones se posicionó como un nuevo centro turístico del país. Energías limpias, más empresas misioneras invierten en energías renovables para la producción. En Cerro Azul, forestal Don Almiro es pionero en la utilización de paneles solares para consumo propio. Este sistema implementado en 2019 le significa un importante ahorro a esta empresa familiar. Hoy vamos a conocer más sobre el trabajo que desarrollan en esta localidad.